¿Qué es la película comedia musical del fantasma en la ópera? Muchos ignoran que la película comedia musical del fantasma en la ópera es en realidad una novela. Esta misma logra en el autor Gaston Leroux un fuerte impacto. La historia surgió en el año 1911, cuando Gaston Leroux comenzó a indagar en el rumor acerca de un fantasma atrapado en la ópera de París. Se decía que la serie de accidentes y muertes inexplicables que ocurrieron en la ópera era por causa de este fantasma trasvampadido. Por razones como esas, Leroux decía explorar los túneles subterráneos de la ópera. El autor asegura que Eric, el protagonista de esta novela, realmente existió y hasta la fecha sigue causando inquietudes. Gaston, al empezar a estudiar los archivos de la Academia Nacional de Música, se sorprende del impacto que causa en la sociedad parisiense de esta novela. El autor tuvo la certeza de que el fantasma de la ópera había sido más que una sombra. Tras investigaciones con testigos, logró después de varios años tomarlo como un hecho. Yo creo perfectamente que una semana antes de la gran desaparición de la cantante Cristina Baer, se hablaba mucho del baile, del fantasma, ocupaba todos los pensamientos. Palabras del principal testigo. Por lo cual, esta novela deja una gran disputa en la sociedad. Quedará incógnita si el fantasma existe o no. Quedará incógnita si el fantasma existe o no.